Gracias a la coordinación con las diferentes dependencias federales que operan programas sociales como Prospera, 65 y más, Liconza, entre otros, la afiliación al Seguro Popular está por alcanzar la meta propuesta para este año. Son más de 10 brigadas por semana en las que trabajan de manera conjunta para afiliar al mayor número de personas que aún no cuentan con este importante programa. Y eso nos ha ayudado mucho a, primero, a arropar a todas las personas que quitamos, quitamos a cerca de 96 mil personas y quedamos en un padrón de abajo de los 700 mil. Y ahora con todas estas brigadas que llevamos de manera conjunta, nos estamos ya recuperando. Cuando llevamos de la meta, que es de 806 mil, llevamos alrededor de 804 mil, ya nos faltan muy, muy poquitas personas para llegar otra vez al tope de la afiliación. Nos da una cápita anual que tenemos que cubrir de 540 millones y es un compromiso y es el trabajo del Seguro Popular. Otro de los aspectos en los que se está trabajando es en la reafiliación de los derechohabientes. En octubre, señora, va a ser su reafiliación. Tenemos también lo que es la reafiliación de 260 mil, también con estos programas, con más de 15 brigadas al día que se manejan alrededor del Estado. Estamos ya casi por cubrir, llevamos ya 180 mil reafiliaciones de las 263 mil. Entonces creemos que en poco tiempo vamos a llegar y esto, insisto, es asegurar que lleguen los recursos a la Secretaría de Salud. Toda la subprogación de los hospitales o de los padecimientos de diferentes hospitales particulares que tengan cubierto. Y esa es la obligación y el trabajo del Seguro Popular que hasta ahorita vamos en buen rumbo. Para RCG informó Carlos Hernández. Muchas gracias. Gracias.